Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? ¿Cómo están? Hoy te voy a regalar varios ticsitos que tienen dos propósitos. Uno, de cómo desterrar ese olor a comida, ese olor a grasa que se le va impregnando a nuestra casa y no nos damos cuenta. Solamente se da cuenta es la persona que nos viene a visitar y nos dice, tu casa huele a raro, pero huele como a mugre, como a grasa. Pero uno no sabe porque uno todos los días limpia la casa. Los ticsitos de hoy es para desaparecer ese olor a grasa concentrada que hay en toda la casa, ese olor a mugre revuelta y de paso va a evitar para que en la próxima limpieza que le hagas a tu cocina no dures mucho tiempo limpiándola. ¿Por qué? Porque con esta rutina que te voy a regalar hoy no hay necesidad de una limpieza general porque tu casa siempre va a estar impecable. Limpiecita y oliendo a limpio. Luego sí, oliendo a rico. Te doy la bienvenida a Dulce y Natural. Me presento, mi nombre es Sol y aquí vas a encontrar muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa. Anímate y ven a acompañarme para que veas lo sencillo que es mantener tu cocina y toda tu casa oliendo a limpio. Luego, oliendo a rico. Ven, ven y acompáñame. En el mercado hay tantos productos, pero tantos productos llenos de perfumes, llenos de químicos pero ¿sabes qué? Estos dos productos son viejísimos. Nuestras abuelas era con esto que limpiaban las casas. El bicarbonato de sodio y el vinagre blanco. Esta dupla para limpiar y quitar los malos olores son la maravilla china. Si no tienes jabón, haz la prueba. Utiliza solamente vinagre blanco y bicarbonato de sodio para que veas que cualquier superficie enseguida queda limpia y sin malos olores. Vamos a comenzar por la estufa. Cada vez que termines de cocinar, mira, ponte un cronómetro mentalmente y dices que en cinco minutos ya esa estufa debe estar limpia. Si lo tomas como costumbre, como hábito, vas a ver que tu estufa siempre va a estar impecable y cuando vengas a ver ya has terminado de limpiar toda tu cocina. Esta tarea te confieso, no me echó ni cinco minutos. Muchos dirán de que esa estufa no estaba sucia. ¿Sabes por qué? Porque es la constancia. Es como un hábito que uno adquiere para no ser esclava de los oficios. Si yo dejo que la estufa se vaya ensuciando, cuando me toque de verdad lavarla, voy a durar horas y horas limpiándola y eso yo no lo quiero. En la lavada hicimos una agüita con jabón líquido para platos y bicarbonato de sodio para quitarle rápido el jabón. Vieron que hice una agüita solamente, enjuagué bien el trapo y le eché vinagre blanco. Si esa agüita se ensucia rápido, hay que estarla cambiando y cada vez que la vayas a cambiar le echas vinagre blanco. Nunca dejes tu estufa seca. ¿Por qué? Porque se te puede manchar y se le va acabando el brillo. Y queremos una estufa siempre brillante. Aquí en las parrillas también se le concentra la grasa y esa grasa es como un perfume. Así como tú te perfumas, así se perfuma la estufa con el olor a grasa, con esa grasa que va chispeando. Bueno, mira, no te echas ni cinco minutos, te lo aseguro. Le echas bicarbonato de sodio, jabón líquido para platos y vinagre a esa esponja y si haces esa rutina, esta operación con frecuencia, te aseguro que tu estufa siempre va a estar como nueva, te lo aseguro. Un punto que debe estar siempre impecable es la caneca, es la basurera que tenemos en la cocina. No porque sea la basurera o la caneca de basura debe estar siempre sucia, asquerosa, no. Es lo que más debe estar limpio. Porque aquí está la basura, eso atrae hormigas, atrae la mosca, la cucaracha. Amigas, mira, cada vez que termines de lavar tus platos, coge la bolsa de basura, amárrala muy bien y llévala al patio o al lugar donde acumulas toda la basura. Pero en la cocina nunca debe dormir basura. Y cada vez que la desocupes, nuevamente coloca una bolsa nueva y le puedes rociar fabuloso. Tú sabes que el fabuloso de lavanda no va a dejar que lleguen las hormigas, cucarachas, arañas, moscas, nada de eso. Recuerda que aquí en el canal tenemos los miles de usos que le damos a este fabuloso. Porque no es solamente para perfumar los pisos, vas a ver para todo lo que nos sirve en la limpieza de la casa. Este punto, el lavaplato, no es solamente lavar los platos, es dejar este lugar limpio también. Así como lavamos un vaso, así como lavamos una cuchara, un plato, también debemos dejar esta parte impecable. ¿Con qué? Jabón líquido para platos y bicarbonato de sodio. Eso sí, hay que restregar muy bien. Ese coladorcito que lleva el sifón, también hay que darle su cariñito de limpieza. Levanta lo que tengas que levantar, porque a veces tenemos cosas colocadas ahí junto al lavaplato y nos da pereza. De verdad que sí nos da pereza mover las cosas. Por eso es que miren, ya no tengo nada. La matica que estaba ahí, la desaparecí. Para cuando me toque limpiar, no sea mucho el trabajo. Pero eso sí, hay que levantar para limpiar. Vamos a enjuagar con abundante agua y mira cómo quedó ese lavaplato. De este punto también salen malos olores. Y esto lo haces en un momentico. ¿Cómo? Echándole bicarbonato de sodio, vinagre blanco y agua caliente. El bicarbonato de sodio y el vinagre blanco van a eliminar cualquier grasa, cualquier sucio impregnado que hayan en las tuberías. Y de paso se llevan los malos olores. Luego de que se haya ido esta efervescencia del bicarbonato de sodio y el vinagre, vamos a echarle agua caliente. Sí, luego que se haya ido la efervescencia. Esta tarea la puedes hacer en las noches. Coloca el coladorcito y le echamos el agua caliente. Vas a ver que al día siguiente no va a haber para nada malos olores en el sifón del lavaplato. El trapito se lo coloco para que ese vapor se vaya por toda la tubería. Y aquí, donde lavamos los platos, donde cocinamos, así como limpiamos la parte de arriba del lavaplato, del mesón. Mira, esta parte del piso se pone ¡Uy! ¡Horrible! Pero no todos los días es de limpieza general. Aquí tengo este cepillo que es un limpiajuntas, que también te sirve para restregar el piso. Pero este piso no está para restregar y hoy tampoco tengo tiempo. Entonces, ¿qué hago? Le echo jabón líquido para platos a este pedacito porque no todo el tiempo estamos para hacer limpieza general. Entonces, echo bicarbonato de sodio y no voy a pasar escoba. Con el mismo trapero, el trapero está húmedo. Eso sí, restriego el piso. Paso ese trapero con firmeza. Pero este trapero es solamente para la cocina. Este trapero yo no lo paso ni por los cuartos, ni por la sala. No, señor. Para la sala y los cuartos tengo el trapero de microfibra. Lavé y enjuagué muy bien el trapero para retirar el jabón y el bicarbonato con el que restregamos el piso. Vas a ver que esta tarea le va a dar un vuelco a tu cocina y a tu casa entera. Porque mira, cuando este piso está sucio, no es solamente ese pedacito. Eso huele a feo y ese olor se extiende por toda la casa, aunque no lo creas. Si es de repetir esta operación para quitar el jabón, hay que hacerlo. En esta ocasión yo pasé el trapero tres veces y tres veces lo enjuagué muy bien. Aquí, en este trapo de cocina, es el punto principal. Es para que se los hubiera mostrado al comienzo del video. Pero mira, todos los trapos, porque es que nosotras tenemos un trapito que es el consentido. Es como los zapatos que a uno más le gusta que se los pone todos los días. Este trapito para mí es, mejor dicho, no lo suelto y ya tiene rato. Es un trapo de microfibra, pero eso sí, hay que tenerlo limpiecito. Lávalo con un buen jaboncito, bicarbonato de sodio, porque el bicarbonato de sodio te va a ayudar a quitarle malos olores. Después de seco, hay trapos que uno los lava, huelen a ricos, mojados y cuando se secan, huelen a feo. El bicarbonato de sodio no va a dejar que eso pase. Y antes de ponerlo a secar, rocíale vinagre blanco y vas a ver cómo van a estar de suavecitos, no van a quedar acartonados. Y va a dar gusto pasarle este trapo a los mesones. Así queda la estufa, así queda el mesón del lavaplato, así queda el lavaplato. Y esto te aseguro, esta tarea no te echa mucho tiempo. Si te acostumbras a hacerlo con más frecuencia y ponerte un cronómetro internamente, vas a ver que vas a quedar acostumbrada a hacer esta rutina de limpieza que va a evitar que tu casa huela a grasa, a mugre revuelta que se le concentra a toda tu casa. Espero que te haya gustado este video y que se lo compartas a todas tus amigas y a todos tus amigos. Recuerda que así como tú y como yo sentimos hambre, sentimos sed, sentimos frío, con ganas de tener un lugar para dormir, un lugar calientico y limpio. ¿Sabes qué? Todos esos animales que están en la calle también sienten lo mismo. Si ves un perro, un gato, callejero, regálales algo de comer, regálales algo de beber. Y si está en tus posibilidades de darles resguardo, por favor, dáselos. Que tampoco se nos olvide que todo lo que sale de tu corazón y de tu boca, todo eso se nos devuelve. Así que tenemos una tarea de brindar lo mejor de nosotros para que todo lo que se nos devuelva sean bendiciones y milagros. Les mando un abrazo bien cariñoso, pero eso sí, bien, bien rompecostillas. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.